Es importante que desde España, al menos seamos los que partimos desde el sur a acompañar al futuro de Europa para sensibilizar, despertar las conciencias, también por la cercanía que tenemos con el continente africano, los lazos históricos que nos ligan con Latinoamérica y también la parte asiática que ha venido a instalarse aquí. ¡Gracias!